De vuelta a las andadas, mirando atrás, cae al play y escapa Vuelvo a sonar libre en otro sample que sabe atraparme Ata y me mata, casi me hace tiritar Tartamudeo y tardo en reaccionar, pero me encanta Escrito con pasión y sin cariño Desea al enemigo la verdad que hace más daño Aguanta lo que pueda siendo un niño O aguántate si creces recordando aquellos años Yo tiño este careto de hijoputa cuando pienso que algo es río Dame algo de droga si hace frío Pues claro que me río, de algunos si confío Pero de ahí a ser feliz hay un buen chato en este río No me fío de lo que pueda pasar Cuento con que siempre hay algo con lo que no he sabido contar Escribo para disimular que estás mirando No estoy haciendo música pa' ti Estoy curando y rozando este techo azul y gris Soñando París desde mi iris Cualquier momento es tiempo de crisis Guárdame un vis-a-vis contra tus panties Por si encuentro mi elixir, soñar es gratis Madrid, Madrid, Madrid Mañana siempre es un buen día pa' dejar por la nariz Pa' empezar a decidir Algunos gramos pesan más de la cuenta Y algunas cuentas de gramos matan a hermanos y a parientas La vida es fácil allí donde te criaste Se complicó por cómo mierdas la viviste Y esas ojeras y esa cara de ganas